Recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Bueno, pues le doy la cordial bienvenida al festecio en este martes, pues que ya parece ser que finales, ahora sí que por dar el clima de lo que cría un clima agradable, se pronostica que el próximo jueves ya empezamos a tener los primeros efectos de las ondas gélidas o de la temporada de frío. Así que aproveche si no ha cambiado su calefacción, si no ha preparado a lo mejor las calefacciones o los talentones, es tiempo de hacerlo antes de que las prisas lo agarren. Lo que ahorita tiene dentro de las prisas o de las cosas relevantes es la apertura de los puentes y obviamente muchas de las personas que esperaban a lo mejor desbordar como esperaba el TVP, que tomaran literalmente los puentes, que al final del día no han sido tanto la demanda de cruces que se ha tenido. A lo mejor muchas de las personas que esperaban ir a comprar un calentón o comprar chamarras o no, pues a lo mejor sería el momento, si es que es el caso. Si no, pues obviamente también puede seguir consumiendo aquí en Juárez como lo ha hecho en los últimos meses y que al parecer no nos quejábamos, ¿no? Entonces yo creo que lo podemos ver. Entre otras cosas, y por cierto, además, si quiere, también se puede esperar porque mañana comienza el buen ching y ya ve que se ponen a lo mejor algunas tiendas ahí guapas con los descuentos. O por lo menos con los meses sin intereses que he dicho sea de paso, que además es un tema aparte, pues cuide esas prácticas de meses sin intereses. La Conducef ha estado haciendo campaña y ha hecho campaña también durante todo el año, pero más en esta época donde, pues obviamente las ofertas o la mayoría de las ofertas, sobre todo en el serie de televisión, que parece que es la reina de la temporada, se hacen sobre todo sobre los meses sin intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación es que cuide esto porque al final del día, no porque se hiciera meses, no significa que no lo va a pagar, ¿no? Y luego lo va a pagar y si bien no tiene intereses, puede estar cayendo a lo mejor en situaciones que pudieran luego complicar esos pagos o su historial de crédito, que es lo que no queremos que ocurra. Pues bueno, para empezar hoy con algunos temas, hoy vamos a revisar algunas cosas a lo mejor pendientes a lo que es la innovación. Y una parte, obviamente, importante que queremos tomar en el programa, es para hacer una revisión rápida de lo que está ocurriendo a lo mejor con la inflación, ¿no? La inflación en realidad, durante todo lo que va del año, lo estuvimos diciendo que iba a ser el tema, o sea, que iba a ser uno de los temas importantes. Como también hace un día, creo que dos meses, el siguiente tema, yo creo que la temporada, junto con la inflación, van a ser los energéticos. Iba a ser las crisis, las posibles crisis energéticas que estarán enfrentando algunos países, especialmente también, pues, obviamente, por el fenómeno también de la inflación. Que al final del día van a aparecerse, ¿no?, situaciones donde si existiera una eventual escasez de recursos, sobre todo de combustibles, pues, obviamente, los precios tendrían a la alza y esto obligaría, obviamente, a que se nos presentaran fenómenos como el de la inflación, que es el que, en cierta manera, ha estado presionando en los últimos días, ¿no?, y en los últimos, voy a decir, meses y días. Aquí tenemos ya, por cierto, se nos está integrando a la mesa, el doctor Luis Enrique Buqueras Casas. Bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos empezando, pero dije, no, hombre, ya, Luis, ya anda en el paso. Yo juraba que andas en el paso. No, 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 no. Es que tuve aquí un problema técnico para poder incorporarme, pero ya estamos en el paso. Precisamente eso estaba hablando, de la inflación y la estrategia energética, a lo mejor. Era tu problema, ¿no? La luz te la cortaron. Sí. ¿No? No hace que se explique hasta diciembre, ¿eh? Pero, mira. Ahora queremos tocar el tema de la inflación, propiamente. De la inflación. Te decía galopante, pero te lo decía de broma, porque luego yo sé que tú eres una persona muy tranquila con esas cuestiones. Entonces, no te espantas ante, ahora sí que ante cualquier inflación, ¿no? Pero antes, de hecho, la inflación galopante dentro de economía tiene una forma de interpretarse. Obviamente los márgenes de inflación cambian por épocas, pero la inflación galopante a veces es que es una inflación de más del 100%, hasta una inflación de más del 20%. Entonces, depende de las épocas. Hay que recordar, bueno, si nos comparamos o nos contrastamos en épocas no de guerra, que obviamente en las guerras hubo periodos infracionales importantes y se presentan así, pero, por ejemplo, en Argentina, que era increíble, los márgenes, en este caso, las tasas de inflación. Pero en México, en México tenemos que recordar que entre los años 84, 85, 86, fueron inflaciones de más del 100%, entonces llegamos a tener inflaciones de más del 100% a 80%. Esa sí era la inflación galopante. Ahí sí cabría el adjetivo de galopante. Sí, así es. ¿Tú cuándo lo asististe, mamá? Porque... No, pero, evidentemente sí crucé por esas inflaciones. Déjame te digo que mi generación es de la crisis. O sea, desde que nacimos estamos escuchando la palabra crisis en cada... Y para todo era crisis. Propia que tu generación, a lo mejor, era la que estaba causando. O sea, les tocó a ustedes todavía las mieles de las economías pujantes. A nosotros las inflaciones galopantes, para qué ver, de las que había. No, a mí, en mi adolescencia, fue propiamente cuando empezaron las crisis tal cual. Bueno, yo ya consciente de esa crisis, pero hay que recordar que desde el 76, 77, 78, es cuando ya se da por... Ahora sí, formalmente, concluido, por decir así, todo el desarrollo es cualitado, ¿sí? Y es cuando llegan crisis. Ahora sí, una crisis energética. Tal vez fue la primera como tal a nivel mundial que impactó a todos los países, particularmente industrializados. Ah, entonces, llamados industrializados. Y luego, a partir de ahí, empieza una serie de crisis muy importantes que luego dan pie o dan pausa también precisamente al surgimiento de una nueva forma de ver la economía. Bueno, no nueva forma, pero una forma de ver la economía que luego construye todo esto, esta, por decir, esta política que conocemos como neoliberal, ¿no? Conocemos como, o sea, fíjate. Pero primero fue la crisis y después el neoliberalismo. No, claro que, o sea, de hecho, no, de hecho, con toda clara, podemos decir que son las distintas crisis del capitalismo. Ok, entonces ya, vamos a pasar al capitalismo, el capitalismo es el gran generador de los problemas, el papá del neoliberalismo, por así decirlo. No, pero por lo menos sí, de una serie de eventos cíclicos que luego tienen efectos, digo, francamente negativos y dependiendo del modelo que se esté manejando dentro del sistema, francamente negativos hacia, particularmente hacia la población que es más vulnerable, ¿no? Normalmente empobrece más y se va a la población más pobre. Y precisamente ahí vamos, ¿no? La crisis es el llamado famoso impuesto de los pobres, ¿no? O un impuesto a... La inflación te dice que, no, en lo general te dice que la inflación es un impuesto. Y claro, insisto mucho que dependiendo del modelo, dependiendo de las relaciones de poder de la economía, jamás que me disculpen mis queridísimos amigos neoliberales que conozco dentro de la universidad. No, pero no son neoliberales que son más ortodoxos dentro de esta lógica. Aquí la economía está estrechamente ligada a la política, está estrechamente ligada a la relación de poder. Sí, y cuando hablamos de un modelo de desarrollo que estamos hablando, de una alta probabilidad de que en esta circunstancia sea un modelo concentrador, y eso es precisamente lo que tenemos a través de una crisis mundial. Ok, oye, pero a ver, volviendo al punto de nuestra inflación, ¿no galopante todavía? No, es... No creo que llegue a galopante. No creo que llegue a galopante. Yo también digo, hay que aclararlo, lo estoy diciendo de broma porque en realidad no creo que lleguemos ni al 10%, que obviamente no va a ocurrir. Bueno, siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. La verdad es que la única manera que podemos decir nunca es nunca debemos decir nunca. Bueno, a ver, yo entiendo, pero digo, es poco probable que lleguemos... Lo digo porque en estos momentos hay una situación que está en incremento de los precios y que tiene que ver con el incremento de los precios de los commodities, que son materias primas, fundamentalmente. Puede ser, en este caso, para cuestiones de alimentos o energéticos, fundamentalmente, aunque había por ahí algunos metales, ¿no? Entonces, ya se está introduciendo dentro de las economías como una base inflacionaria de más mediano plazo, ¿eh? Y ya no... Y esto tiene que ver con ello. También hay factores inflacionarios que tienen que ver con el transporte, la crisis de los contenedores, por ejemplo. Y esto tiene que ver con el proceso de adaptación, pero el proceso de adaptación implica que de todo modo se va aunando, agregando. Pero eso no es un problema de la economía mexicana, lo que tenemos que decir aquí, ¿eh? Es un problema mundial que está afectando a todas las economías. Y en este caso, que se están disputando evidentemente lo que en este momento está relacionado a este caso. Es decir, porque la demanda está superando la oferta como es entre el petróleo, como es... No sé, como he hecho por ahí. El cobre, los metales, aluminio, hierro. Pero, oye, a ver, y aquí fíjate que... Porque, digo, empecé el programa precisamente diciendo eso. Como meses atrás habíamos dicho que la inflación, que aparecía algo así como que muy tímidamente, o que por lo menos iba a ir en un camino muy tímido, se nos iba a convertir en un tema o el tema, digamos, del año. Como a lo mejor lo que comentábamos también, las crisis energéticas o posibles crisis energéticas delgadas a lo mejor de que la... Era la oferta, ¿no? En este caso de combustibles. Especialmente que se nos viene en diciembre. La pregunta aquí, y te acuerdas, nada más hace una recapitulación, nos sorprendió el Banco de México subiendo las tasas en un momento que no esperábamos que subieran porque pensábamos que las cosas iban más relajadas. En ese sentido, te quería preguntar, nos está mandando a corte, por cierto, no está Arturo, pero le mandamos saludos, creo que está incapacitado. Te pregunto, y ahorita que regresemos de corte, me respondes. ¿Crees que realmente ya valga la pena un incremento, o sea, o incrementos en las tasas? Obviamente, teniendo en cuenta todo lo que conlleva el incremento de tasas en una economía como la que estamos teniendo ahorita. ¿Ok? Entonces, eso si quieres, vámonos a corte y ahorita me lo respondo. Bueno. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTTQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un Tribunal de Derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo. Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones. Simplificar el pago de impuestos. Fortalecer la equidad y la justicia. Y recuperar la economía. Son los ejes del desarrollo el próximo año. Para ello, el Senado de la República aprobó el Paquete Fiscal 2022 sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. A negativo. Murió por sobredosis de heroína. O positivo. Murió de un infarto causado por cocaína. B negativo. Murió al chocar en anfetamina. AB positivo. Murió por sobredosis de plomo al traficar. No importa qué droga química te metas. De todas formas, te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Ante las bajas temperaturas y en época de invierno, reduce el riesgo de tener fugas y tuberías de agua congeladas. Aísla tuberías. Utiliza cinta térmica. Usa materiales aislantes como cinta, papel y plástico para proteger tuberías. Repara fugas. Cierra llaves de paso de calentadores. Deja gotear el grifo levemente. Al subir nuevamente la temperatura, cierra la llave. Juntos. Evitemos el desperdicio de agua. Juntos sí podemos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Oye, ya estamos aquí al aire, ya estamos de regreso, estamos en Solo Negocios. Estamos platicando precisamente con Luis Enrique Gutiérrez Casas. Y antes de irnos a corte, estábamos hablando de la inflación, ¿no? Del fenómeno que estamos viviendo, porque es la noticia que cada vez está llevando más. Especialmente porque hoy el INEGI entrega el reporte. Y tenemos una inflación acumulada de 6 puntos, ¿no? 6.2 más o menos. No, acumulada no, anualizada, ¿no? Todavía no, acumulada, todavía no. Ok, entonces tenemos, anualizada, 6.2. Es más bajo, ¿no? La acumulada es como 5 puntos y algo, ¿no? Sí, porque si fuera acumulada, entonces, si, por ejemplo, tendría hasta con el 7, 8%. No, no, es anualizada. Estamos a 5.2, la anualizada es en 6.2. Y este, pero de cualquier manera está por encima, obviamente, de las proyecciones del Banco de México. Sí, es. Es una teoría que uno u otra está por encima. Y la pregunta aquí es que en la última reunión del Banco de México subieron las tasas, sorprendiéndonos a todos, porque era todavía como que muy prematuro, específicamente porque lo que mencionan, ¿no? A lo mejor el fenómeno es exterior o es externo al país. Pero, bueno, pero no solo es que sea externo, lo cual, finalmente todas las economías tienen que lidiar con esto de una u otra forma. Aquí el tema que debemos entender es que el origen de la administración tiene que ver con la oferta, en este caso de las que se debe ofertar, por ejemplo, el incentivo de precios de los commodities, fundamentalmente por eso. Aquí, por eso es que la decisión es dividida en el Banco de México, hay visiones sobre cómo funcionan y cómo impactan las tasas de interés. Y en un principio las tasas de interés tienen que impactar en la demanda, es decir, en el gasto, y en el que sí, o sea, que no, sobre todo cuando se trata de bienes clave de la economía, o sea, es decir, sí tienden a ser más inefectivas en los periodos de corto plazo. Este incremento de las tasas de interés, o sea, cuando están bajas, los chicos, sí están, las dos son un medio punto, no sé. Y lo otro es que también tienen a afectar la oferta, pero la oferta de qué, si estos commodities están incrementando preciosos a nivel mundiales. Entonces, yo sí creo que no son tan efectivas para contener las inflaciones nacionales, las tasas de inflación nacionales. Imagínate, ¿qué va a poder hacer si pensásemos que las tasas de interés pueden contener la inflación? ¿Qué va a hacer Europa cuando está trabajando con tasas prácticamente cero, Estados Unidos con tasas prácticamente cero? Es decir, y ahora además con la necesidad de impulsar o darle inyección a la economía, inyecciones en gasto. Entonces, sí tiende a ser inefectiva, pero es que hay una discusión dentro de México. Y la otra posición es que, bueno, que las tasas de interés funcionan no inmediatamente, sino que tienden a ser más defectos de mediano plazo. Con cual, sí pueden tener razón, pero de cualquier manera, entonces, la pregunta es por qué, al momento de ver en esto, ahora, que los precios están siendo, ¿por qué inmediatamente quieren subir estas tasas de interés? Es decir, como que quieren tener un efecto de curto plazo o de mediano plazo. Eso todavía no está claro en las discusiones, pero por lo menos yo desconozco todo lo que han discutido dentro de las tasas de interés del Banco de México. Pero lo cierto es que hay niveles en donde las tasas de interés dejan de ser efectivas. Y hay situaciones y condiciones en donde dejan de ser tan efectivas como en otras situaciones. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Claro. Pues yo creo que es difícil, ¿no? Ahí la decisión que deberían tenerla. Porque digo, al final, ¿estás de acuerdo que a lo mejor tratarían de estar frenando a lo mejor? No sé si hubo un flujo de efectivo. Pero por eso, si estás en una situación en donde no puedes controlar realmente los precios internacionales, y en donde además tiene necesidad de cierto estímulo de economía, aunque no es el mandato del Banco de México, pero claro que también sabes que si tomas decisiones también está afectando a una u otra cosa, impactando en otros ámbitos. Entonces, dejen a tal cual es. O sea, no, no, este, digo, a menos que los Estados Unidos con los países sí tenemos un vínculo incluso financiero muy importante, está incluyendo las tasas de interés, o sea, es muy complicado que México no las suba. Claro, pero eso es por otra razón, no mera inflación. Exacto. Sí, otro factor. O sea, si tú estuvieras ahí dentro de la mesa del Banco de México, tu voto es no. No, pues ni bajar la altura, porque también la otra posición no es que no se suban, es que además se bajen las tasas. ¿Por qué? Porque sí es una posición como que vamos a ayudar a que la economía se estimule, la economía necesita estímulos, necesita bajas tasas de interés para que cegarte, para que las empresas tengan menores pesos para inversión. No más es parte de la forma como se ve el funcionamiento del sistema económico, pero es así está. Yo, francamente, estaría en este momento por no subir y si está este, por decir así, este fantasma de iniciación está presente, por mi bajar tasas, así que es de mantenerla. Y, por otra parte, esperar y además esperar sobre todo lo que hace Estados Unidos. La verdad es que como gran parte de nuestra deuda pública está en forma de bonos en manos de inversionistas extranjeros, pues, claro que la medida en que nuestras tasas de interés no sean competitivas con respecto a bonos de otras economías, particularmente Estados Unidos, obviamente las inversiones se pueden para allá. cosas que han estado pasando también, pero creo que sigo, poco a poco, una serie de bonos de deuda pública que han pasado, que han dejado de ser de manos extranjeras, ¿no? Sí. Bueno, claro, o en otras palabras, se salen del país ese dinero, ¿no? Pero, mira, yo, francamente, un nivel de inflación a este nivel, francamente también, si veo, además de que el nivel de la inflación está en un 6%, si está fuera del propósito del Banco de México, pero no es de ninguna manera algo tan escritorio, tan amenazante, ¿sí? O sea, que... Y si veo que hay estabilidad del tipo de cambios, es decir, la moneda entre que sea precio y será depreciado, pues, pues, es que esté en una franja normal. Y si veo, además, que se puede ayudar a que la economía pueda incrementar su gasto, que pueda ayudar a la inversión, sobre todo la inversión privada, y de cierta manera el consumo privado, para que estimule áreas de la economía, entonces, ¿para qué moverlo? Yo sí pienso en puntos para que está removiendo. No tengo datos como más precisos sobre esto, pero obviamente la gente del Banco de México se basa en producciones, en una serie de diagnósticos, pero yo así, con lo que estoy viendo, ya te había dicho antes, bueno, decidamos esperar que las cosas suban un poco, porque está pasando eso. Pero ahora, en este momento, en estas condiciones, yo no le veo que le van a subir las tasas. Pero también no veo que le van a bajar. Porque, pero dejarlo a lo más sano es mantenerlas tal cual. A ver, y entonces, a ver, en esa misma decisión, en esa misma política, y ya evaluando un poquito lo que ha pasado, ¿hizo lo correcto el Banco de México al subirlas en la reunión previa? Pues, si da el mensaje de que va a estar muy atento a las cuestiones inflacionarias, porque también hay que recordar que a veces juega con los mensajes, porque tiene expectativas. ¿Ahí? Pues que sí está atento, que sí va a estar pendiente. Todo esto, bueno, me parece que estuvo bien en ese sentido. Pero si nosotros contactamos con un esfuerzo nacional, y aquí el Banco de México debe saber lo que hay, que esfuerzos nacionales para sacar la economía delante. Entonces, también, pues, ahí estaría muy tiempo para que sube esta fase entre si tenemos ahorita la idea de estimular el consumo, estimular la inversión para que se recupere la economía. Pero, en ese sentido, me parece que al dar la señal de que va a estar atento, de que no va a bajar la guardia, me parece que sube. O sea, tú dices por el mensaje, pero vaya, el mensaje también fue leído en otro sentido. O sea, es decir, decíamos que estaba todo normal, y de repente, pum, da la sorpresa y sube el gasto. No, pero no creo que... De hecho, hay certeza que ya se estaba discutiendo desde antes. No, claro, se estaba discutiendo, pero nadie esperaba que ocurriera. O sea, claro que iba a ocurrir. No, ya lo que esperaban, te aseguro que casas financieras y bancos y grandes empresas, claro que esperaban que hubiera la tasa de interés. ¿Tú crees? Cuando la subieron, todo el mundo dijimos, ¿fue precipitado o fue, digamos...? No, pero sí esperaban que... O estaba dentro del... Era la posibilidad de que hubiera, claro, sí. Porque estaba dentro de los escenarios. Pero la probabilidad era muy baja, o sea, definitivamente. Definitivamente, o sea, era como que si Estados Unidos ni siquiera lo subió, y de repente llega México y damos para arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo te digo, esa es la parte que me pone así como que... De pensar, pero sí, definitivamente también hay un mensaje de que están pendientes. O sea, eso yo creo que nos queda muy, muy claro a todos, especialmente a los bancos. Ahora, con esto, ya está entrando el tema en noticieros donde usualmente no entran económicos. Y eso quiere decir que está tomando relevancia, digamos, a nivel nacional. Pero oye, me está mandando a corte. Vamos rápidamente y regresamos, ¿no? Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Les habla Alonso Rojas Elmalilla, conductor y comediante. La comedia es un recurso valioso porque a través de ella puedo presentar los temas de la vida diaria, usando el humor, la irreverencia y el sarcasmo. Considero que esto nos permite quitar tabúes, usar la sátira. Y aunque la diversión se hace presente, también se queda la reflexión y la controversia. Escúchame en Del Dicho al Hecho, de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Noviembre estuvo genial. La concepto infantil y juvenil fue todo un éxito. Participamos millones de niñas, niños y adolescentes. Lo hicimos de forma virtual, pero también de manera presencial. En las más de 37 mil casillas que el INE instaló en todo México. Tus opiniones servirán para que quienes deciden. Nos tomen en cuenta en los temas de cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar. Ve los resultados en INE.mx. Gracias por moldar tu futuro. La Navidad es el calor de hogar que inunda el corazón de gozo. Al renacer en el amor puro, en la compasión y la bondad. Que en estas fiestas reinen tu hogar, la dicha y la paz. Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM te desea felices fiestas. Les habla Berenice Aguilar, comunicóloga, locutora, conductora y productora. Y Jorge Omar Cimental, comunicador. En lo personal, me gusta conectar con las historias y experiencias de vida. Porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas. Así, todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria. Para mí, las pláticas de temas interesantes siempre, siempre han tenido un lugar importante en mi persona. Sobre todo cuando se trata de platicar con los expertos. El hecho de que podamos aprender sobre las herramientas para ser mejores en nuestra vida, es una gran oportunidad que no se debe dejar pasar. Por eso, te invitamos a escucharnos en Conecta Tu Vida. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, a través de Radio Mexicana. Nuestras Noticias, 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. ¿Pero lo vas a estar en la lista negra de este señor? Es probable que sí voy a estar en la lista negra de Obrador. Y fíjate que ahí hay un tema, por ejemplo... Pero es que lo están haciendo en esta media, ¿no? Este, 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 este... Este va por México, ¿cómo se llama? ¿A mí va a ser ahí? No, no. ¿A Claudio? Sí, es cierto, bueno. No, pero, pero, ¿sabes qué? Fíjate que hay algo raro en un tema que también surge en la semana, que es político, pero que al final va a impactar en varios órdenes y ya impactó en varios gabinetes, ¿no? Por ejemplo, el de Obrador y en el de... En el de la doctora, allá en el de Sheinbaum, allá en el DF, y es la boda de nietos, ¿no? Y, este, parece ser que el avión, no sé si leíste, que la situación de esto no es tanto que hayan detenido a la secretaria de turismo en Guatemala, porque al final el dinero no era de ella, o sea, lo traía la secretaria del dueño del avión, y la boda, que según era ostentoso y se iba por encima de la media niña republicana que tanto periódica Obrador, sino que el dueño del avión era, pues, también dueño de uno de los periódicos que ha criticado más fuertemente a Obrador. Entonces, de ahí la molestia que de repente ¿por qué andaban viajando en un avión privado ahora sí de un neoliberal o uno de los que lo critican y luego encima con dinero? Y de ahí, bueno, se dice que a lo mejor es donde se viene la renuncia de la secretaria de turismo y ya obviamente lo de nietos, bueno, pues, ahí sí, quién sabe, pero yo no estoy más tranquilo porque el señor se anda pero sí, metiendo a los peces gordos por todos lados. ¿Y ya está tranquilo porque ya no me quiero? No, no, no tanto por los peces gordos, pero la verdad es que sí, estaba en un plan terrorista el señor, o sea, técnicamente lo que se moviera y no pudieran agarrarlo, le mandaban la unidad y a Nieto por delante y le agarraban. ¿Por qué? No creo que deje de estar así, no creo que... ¿No creer? No, Pablo Gómez es más relajado, el señor se le ven encaminar que no se esfuerza. ¿Cómo está Pablo Gómez, verdad? Pues, personalmente no. Bueno, sí, pero sí tiene claro sus antecedentes. Pues, completamente algunos. Él fue de los líderes del 68. Pues sí, pero en los líderes del 68... No, no, pero de los principales líderes del 68. Claro, pero... Bueno, no fue así como que alguien que entregaba ya, no, no. O sea, no, pero fuera lo que voy a decir. Sí, claro, incluso él está retenido en el famoso libro de Elena Ponietowska. O sea, y bueno, claro que fue fundador ya de partidos, participó en una fundación ya de partidos de izquierda propiamente desde los 70, entonces, 70, 80. Y ahí está, o sea, sí tiene una tradición muy importante, ¿no? Bueno, pues sí, pero tiene una tradición importante en izquierda, no en la unidad. No, no, claro. Yo lo que digo es que... Están siguiendo brujas. Yo no creo que... Que vaya a ser menos... ¿Cómo puedes decir? Por lo que digo. Sí, menos por activo. Por activo que el que... ¿Qué nieto? Que nieto, claro que no. Yo creo que además hay una instrucción para esa oficina. Y la unidad de inteligencia financiera y está muy claro lo que va a hacer. Además, hay que recordar que debe haber como varios expedientes en curso, o sea, que eso no se puede detener. No, claro, el problema es la selección de esos expedientes en curso, es a lo que me refiero. Lo que pasa es que siempre dejan de dar con las teorías de la conspiración. No, no. Es que, Luis, o sea, ¿quién se va a creer que no hay discrecionalidad en los expedientes de la unidad de inteligencia financiera? Si realmente fue la única unidad que realmente estuvo persiguiendo a los peces gordos. En el ámbito de lo que tú me digas, económico, político, social, y te puedo decir si quieres hasta cultural, porque le quieren echar a los de Jonacyt también a que los investigara. Entonces, así como que es los dientes de la 4T, porque el hermanero va a su ritmo, digo, es una persona como que siento que es rencorosa, el hermanero, pero no hay nada más de así como que trae su licita, ¿no? O sea, personal y no es necesariamente el que anda persiguiendo a los verdaderos venidos de la 4T. Yo creo que eso es lo que le molestó a Obrador, que se hayan involucrado sus adversarios en mezclando con sus peces. Y por eso fue que viene a decir esto de que... Bueno, es que ese tipo de cosas no podemos saber mucho de los entreterones, pero sí, en efecto, hay algo que la bota que ramó el vaso, que finalmente terminó con la decisión, y es precisamente esto. Que uno dice que es la boda, que es el avión, que es el dinero, que todos los que asistieron a la boda que representaban. Bueno, pero finalmente creo que más bien fue como que la boda que ramó el vaso en una situación. Y bueno, pues tiene que ver con la cuestión de que lo han sido fundamento, y bueno, con el efecto de la moral que está manejando, en este caso, López Obrador, en torno a sus funcionarios. Pero bueno, ahí está el resultado, jefe. Pero yo no espero que haya un cambio de timón en la unidad de inteligencia, sino que era creo que la instrucción es muy clara. Yo creo que la instrucción es muy clara y ahí está. Que Alejandro se preocupe, no va a haber por ahí una persecución. A mí por 20 dólares no me van a percibir, ¿estás de acuerdo que no? 20 dólares en una cuenta bancaria, una cosa así, pues no va a ser. Pero bueno, esas son de las situaciones que tenemos. Oye Luis, y te voy a preguntar, ya viendo en esto, retomando el tema de la inflación, por los reportes que dio el INEGI, voy a esto. Las proyecciones que están haciendo, obviamente nos están diciendo que todos, todos, o sea, los actores, los principales, una inflación alta de aquí por lo menos hasta diciembre. Pero lo que es el 22, esperan inflaciones realmente muy reducidas, con proyecciones prácticamente hasta muy por debajo de lo que... Yo, bueno, es que es una, ¿cómo puedo decir? Pues bueno, es una posición optimista dentro del marco de las proyecciones. Bueno, qué bueno que así fuese. Yo me esperaría un poco porque también hay analistas que están comentando que esto es un poco más de mediano plazo, porque es así que de ahí que la inflación está instalando en la economía y porque el tema de los commodities no se va a resolver rápidamente. Entonces, yo pienso que esperamos poco. No, no pongo alarma, no pongo alarma, tampoco digo que se vaya a desatar la inflación, francamente, no lo creo, por eso que en el Banco de México tiene que ser prudente, y bueno, también, más que salir de control. Pero sí, pero sí puede haber una inercia estacionaria, que hay que estar pendiente, y es ahí donde yo digo hay que estar. Ok, nada más, digo, para que lo pongamos en contexto y lo revisemos, sobre todo por lo que tú dices. Yo también coincido, hay algo preocupante en el sentido de que no es normal esta inflación, obviamente no corresponde a nosotros, también es poco lo que se puede hacer en estos casos, o sea, uno como ciudadano, pues, está expensado simplemente de los precios, no hay otra. Pero en el histórico, digo, para que estén más tranquilos ahorita, de este tema, en la inflación precisamente anualizada, no es la más alta que hemos tenido en los últimos años, o sea, es decir, el pico más alto, que sería 6.7, ahorita estamos en 6.2 o más o menos anualizada, el 6.7 lo tuvimos en diciembre de 2017. Y estoy seguro que en ese tiempo tal vez ni siquiera llegó a las ocho columnas la inflación tan alta que se había dado presente en ese mismo año, 2017, que fue en agosto, que se llegó hasta el 6.4 y luego en diciembre que se llegó al 6.7. Sí, yo sí insisto en que, bueno, en una institución económica con México, claro que por eso da señales, me parece que está bien, me parece que ya no tiene que entrar a las costas en este, me parece que hay que entender que hay ciertos procesos económicos, como los precios van, vamos a decir, creando muertes, seguramente los precios, también hay que entenderlo, no creo que haya ningún desastre, ni siquiera, ni siquiera, no está sorpresiva, o sea, está en un rango, si fuera de lo que es una financiación objetivo del Banco de México, pero no está en un rango que esté creando ninguna estabilidad, aquí vemos como la moneda de Estado estable, el mercado económico, así que no hay en estos momentos predicciones más escandalosos, tampoco digo yo que esto haya quedado en un momento que se haya a terminar, esto al final que estoy que estaba solicitando, pero no son los casos escandalosos que además tienen que ver cómo se ha quedado con una economía como la venezolana, pero que entendemos por qué, pero también como una economía como la Argentina que ha tenido siempre problemas, desde mucho tiempo, problemas inflacionales, estructurales, pero fíjate, en estos momentos, a octubre, a octubre del 2021, los precios, bueno, la inflación, se está dormiendo en un 37%, ¿qué significa eso? Que dos economías que están recibiendo los mismos impactos del incremento del precio de las comunidades, están reaccionando a diferente manera, y entonces yo sí creo que tenemos que ser muy tranquilos, con la gente del Banco de México también, es peligro de que se tranquilice un poco, y en este caso a también no querer entender que la economía mexicana está, sí está teniendo esta parte de sus instituciones, entre ellas del Banco de México, y creo que no, no creo que vayamos a tener un problema. Oye, nos está mandando rápidamente a Cortelamos, y regresamos en un minutito. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba solonegocios. ¿Tienes deuda de agua? No esperes más. Aprovecha los descuentos que tiene tu junta de aguas durante los meses de diciembre, enero y febrero. Ponte al corriente. Estos descuentos no se volverán a repetir. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. Soy Armando Rodríguez Hernández, y pues soy un apasionado de la comunicación en todas sus formas y a través de todos los medios. El comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha sido para mí un gran privilegio, porque observo en ella la posibilidad ilimitada a través de los diversos temas, de los diversos investigadores, de la comunidad universitaria en general, incluyendo a los estudiantes, y observo que hay un objetivo por el cual estar presentes en los diferentes medios de comunicación. La voz universitaria es ese espacio que nos da la posibilidad de ampliar nuestro panorama, de conocer más sobre diversos temas y también concientizarnos de algunos otros. Escúchame todos los miércoles a las 12 del mediodía en enlace universitario a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Noticias, entretenimiento, entretenimiento, deportes, deporte, salud, cine, espectáculos, análisis político, y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Radio Hablada, número uno en la frontera. Descarga la app de Radio Resultados, con la cual podrás escuchar todas las estaciones de nuestra cadena. Descárgala como Radio Guión Bajo Resultados, y podrás participar en todas nuestras promociones. Descarga la aplicación en App Store y Play Store para iOS y Android. Radio Resultados. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pero bueno, ya estamos de regreso. Ya fíjate que en el último tramo se nos fue muy rápido. Fíjate, ahora con el cambio de horario, el tiempo parece que vuela, literal. Este cambio de horario, que fíjate que yo siento que hay muchas personas en contra, ¿no?, de estos cambios de horario, porque yo personalmente, yo no tengo ningún inconveniente en que me quiten horas. O sea, así como ocurrió ahora, que bueno, realmente atrasamos el reloj. Yo no tengo inconveniente, te lo pasas de lo mejor, ¿no? Pero veo que hay gente que otra vez dice, no, oigan, pero es que el cambio de horario altera el cuerpo, como cada vez, nos lo hacen dos veces al año, las personas. Esas mismas personas son las que se quejan de, pues, se alarman de mucho de lo que nos está ocurriendo, de las cinco horas de puente, de la infección galopante, de Venezuela, este, en México. Oye, y hablando, hablando de esas situaciones, de, de, de los países ahora sí con inflación galopante, en Latinoamérica, que, que obviamente no, si revisamos, pero nada más tenemos casos raros, vamos a decir, de inflaciones altas de Latinoamérica, porque Perú, por ejemplo, ha hecho un buen trabajo en los últimos años, este, incluso hasta Bolivia, y parece que los únicos que tienen esta, esta situación fue, Venezuela, que ya lo sabemos, Argentina, y recientemente Cuba, que en Cuba se les movieron, antes no existía inflación en Cuba, porque el precio todo lo controlaba el Estado, y se lo dejaban en el mismo precio, y si subía, pues el Estado absorbió, este, ese incremento, y se lo dejaba la población en el mismo precio, ahora que empieza a liberarlo, pues entonces ya están los cubanos sintiendo, lo que, no venían los libros de texto, del socialismo, y todo eso que se llama, propia de, 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 de sistemas capitalistas, ¿no?, que tanto critiquen, eh, los de izquierda, que por otro lado, pues vivimos muy a gusto, otros que no somos necesariamente de derecha, porque no, 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 creo que hay más, hay que matizar, hay muchos, y muy importantes, eh, movimientos de izquierda, que, eh, están dentro de, de la democracia, y que además reconocen el papel del Estado, y obviamente, una serie de ventajas, el capitalismo en su momento, y de hecho son aquellos que más bien, quieren regularlo más, eh, que es otra cosa muy diferente, pero hay aportaciones de, que eran muy importantes en torno a eso, no, 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 no son, eh, movimientos, este, ¿cómo se dice?, extremistas, pues, por eso lo hago. El extremismo sería, simplemente intervenir completamente en el mercado, o acabar. Más tranquilo sería regular. Sí, no, pero no es acabar el mercado, es que hay que recordar que el mercado siempre existe, siempre que haya una fuerza de oferta, demanda, y en cualquier sistema va a haber alguien que demande algo, y a ver que lo crezca. Aquí, en nuestra cara, nos hacemos más bien, eh, estatizar y acabar con, lo que es la libre fuerza de la oferta y la demanda, eso es, ¿sí? Pero los mercados existen en todas partes. No, claro, y me imagino que en un sistema estatizado, que no alcanza a satisfacer, obviamente, las necesidades, pues, se van a surgir mercados, este, alternos, ¿no?, como ocurren en estos países, que llámese Cuba, llámese Venezuela, que el Estado no, no está. Claro, es definitiva. Entonces, de hecho, esto ya es una de las calles que puede tener consecuencias, pues, lo que son ciertas regulaciones sobre todos los controles de precios. ¿Cómo va a ocurrir con el gas? Acuérdate de mí, en México. No, ¿qué hay? No, no, esas tienen, no fueron, no, ¿qué es lo que va a hacer una tubería? No, el gas se lo puede, no, 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 no. Oye, mira, con tu tubería interna, alterna, perdón, pues, ya desde el huachicolero, o sea, el mexicano se las arregla. Tenía el monopolio, decían que tenía el monopolio Pemex, y mira, lo que venimos a encontrar, nos que no necesariamente, este, era, era el monopolio Pemex, porque había varios privados, que vivían de, de, de ese estado. Pero bueno, pues es que, así coincido contigo, hay que esperarnos a ver los números, a ver si llegamos a la, a la alta. Podríamos ser una quiniela, Luis, ¿qué te parece? Yo, yo me apuesto a que no llegamos al histórico, y tú a que sí, a que sí llegamos al, al, nos fuimos juntos. Porque yo creo que se nos va a acabar el año, primero, antes de que, bueno, o estarlo, como dices, porque no va a llegar al máximo histórico. Exactamente, porque no va a llegar, o que va a llegar al, al máximo histórico. Y yo digo que, y yo digo que, y yo creo que, y yo creo que va a ser un nuevo máximo histórico, ¿no? Tú dices eso. Es todo. Yo, yo digo que lo más que llega es al máximo histórico. Y aún así, digo, es que también la prensa de ser más cauta, es que, digamos, necesitamos, es más, es más arriba del máximo histórico. Es que, la inflación alcanza, la, es los encabezados de los periódicos, sobre todo cuando, son más a las, que intentan venir, pues, esconden mucho de lo real, de lo, este, de lo que importa dentro del análisis, de la reflexión. Entonces, bueno, ahí va a estar. Claro. Digo, yo entiendo que obviamente, noviembre y diciembre va a tener particularmente una repercusión inflacionaria importante, como todos los años, porque la demanda se incrementa. Pero, realmente la oferta, pues, se está esperando para liberar también en diciembre. Digo, no sé si las ganas productivas de este año, van a tener las mercancías o lo que tengan, pero también yo no creo que se nos vaya a algo muy, muy, este, alocado, ¿no? Como, como ahora están diciendo. Y que bueno, de todas maneras, de cualquier forma, yo creo que la recomendación es, cuide su dinero, sobre todo que mañana empiece el buen fin, Este, yo sé que tú no caes en esos todos capitalistas, de, de, de comprar barato en, en, en temporadas, ¿no? ni meses y ni intereses, porque no. no, no, es que siempre que ahí ya no se trata del capitalismo, como tal, es que, es que hay gente de una cosa, que, en efecto, hay una crítica al capitalismo que tiene que, aunque también engendra una cultura materialista. Ajá, sí, o sea, y con su vista y materialista. Claro, claro, yo creo que sí, hay, pero, también hay que recordar, que la nutrición y ética tuvo una, eh, cultura materialista impresionante. O sea, es decir, el hecho de querer crecer, de, de no preocuparse por el medio ambiente, de, eh, todo esto, o sea, porque además compitió por la que a ver quién producía más, y qué sé, entonces también tuvo una cultura materialista increíble. Pero lo que sí creo es que un sistema que solo está alimentando de querer producir, de querer producir, y el que dice, si no producimos, y si no producimos más, no crecemos, y no somos mejores, eso está equivocado. Entonces, hay, pues, una, un, dentro de un sistema capitalista como el actual, hay, pues, una, un, es una semilla, hacia una cultura materialista, y además consumista. Entonces, eso sí lo creo. ¿Para qué vas a comprar algo que no necesitas aunque esté barato? No lo entiendo. Un tigre de bengala en oferta. Tú como lo dices, así lo voy a usar siempre, ya lo decir. O sea, ¿qué te quieres comprar un tigre de bengala? Aunque esté en oferta. Aunque esté meses sin interés. Aunque esté meses sin interés. O sea, llegas y lo ves un tigre de bengala y está barato y no necesitas interés. Pero digo, al final, digo, le funciona a Estados Unidos, ¿eh? No, pero ¿qué funciona? Digo, bueno, la manera de estar contribuyendo increíblemente a la, a la destrucción, al deterioro y a la contaminación de recursos naturales y medioambiente. ¿cómo que le funciona? Bueno, le funciona a la economía. O sea, yo no estoy diciendo al medioambiente, a la, a la, a la economía. Digo, al final es una economía que al estar comprando, porque estás de acuerdo que llega a Halloween y se compran hasta servilletas de Halloween y adornos de Halloween. Bueno, el sector es consumista y también no tenemos, no debemos engañarnos y consumir. una cosa, funcionamiento de los mercados es otra cosa, claro, que ya se articula, no me lo tienen que explicar y entender. y consumir no es otra. ¿Qué están unidos realmente? Sí o no. Yo creo que hay muchos sí, pero, pero también hay que entender que son cosas distintas. Mercados hay en todas partes, en todos los sistemas, ya no se como fijar. Incluso en Corea del Norte hay mercados. Claro, debe haberlos. Porque hay quien demanda y hay quien ofrece. Aunque sea la escoba, se resuelve el tema de la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? ¿Quién produce y quién es consume? Es decir, cómo se resuelve la economía de quién, para quién producir, cuánto producir, sí o qué producir. Obviamente, en un sistema muy regulado, obviamente, es el Estado, pero los mercados existen en cualquier sistema. El consumismo es el que a lo mejor, en este caso, sería el símbolo, digamos, la bandera del capitalismo. Actual, para decirlo. Y un consumismo que tiene que ser mucho con una cultura materialista, que entre más tiene, más vale. Entre más tiene, más se dice. Entonces, esas son las cosas que, que bueno, la economía no es solo economía, es la trampa de la disciplina, como que se piense que la economía es pura y solo la economía pasa sin. La economía es social, y lo social está lleno de política, está lleno de cultura, está lleno de relaciones sociales, y ahí está. No, claro, en la vida real, en los modelos economísticos, no aparece, no terminan a lo mejor por obviarse, ¿no? Porque no, como que la parte humana que les echa a perder los cálculos a los economistas, ¿no? La parte social, ¿no? El sábado pasó, fíjate. Felicidades, felicidades a todos mis compañeros y compañeras economistas. ¿Celebrase o simplemente? No, un día muy desencantado de la forma de entender la economía que es para mí, ¿no? ¿Qué tienen que tener? ¿Sabes qué? Yo creo que es la edad, Luis. Todas las disciplinas dicen lo mismo, todos. Los médicos dicen, no, eso no es encantado de la ciudad. No, los economistas dicen, seguro, los abogados, pero... ¿Y tú como administrador de empresas también estás desencantado? No, yo no estoy desencantado, yo digo que al final no hay mucho cambio en la administración de empresas, ¿no? Ah, ¿cómo que no hay cambios? Hay cambios, pero es decir, los principios no están... La administración es increíble. Pero lo podemos revisar, si quieres, en el próximo programa, porque ya el tiempo se nos viene encima y tenemos que irnos. Nos despedimos, Luis, no sé si quieres agregar algo. No, no, claro, vamos a, nos vemos la próxima. la próxima semana. Sí, yo les encantado nada más de recordar la economía, pero bueno. Nos escuchamos la próxima semana, en este mismo espacio, obviamente ya acercándonos al famosísimo Día del Pavo, esta cada semana, nos acercamos un poquito más, entonces ya va a llegar, a ver si ahora sí Alejandro, ahora sí paga con el pavo, ¿no? Para... Sí, ¿por qué pavo se ha pedido? ¿Por qué me vas a empezar tú? Ya, Las tradiciones, ¿por qué pavitos? Déjalos, pero bueno, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana, este, aquí en Solo Negocios, en los martes, y mañana en este mismo espacio, Alejandro Santuán. Ok, gracias por escucharnos, hasta la próxima. Hasta luego. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes, de 4 a 5 pm, a través de Radio Mexicana.